¡Vamos, que estoy rey! ¡Vamos, que estoy rey! Yo no pude casi ni comerlas. ¡Dale, métele! ¡Métele! ¡Estoy rey! ¡Dale! 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 ¡Mana! ¡Mana! ¡Pero así está rápido, eh! ¡No! ¡Que hay caso! ¡Tirole! ¡No! ¡Vuela la bonita! Esa radio rubio salió un finita. ¡Vamos allá arriba! ¡Pacá hay huyo! ¡Cuidado izquierda, izquierda! ¡Vamos para allá! ¿Quién puso está ahí, me caer? Mira, vamos allá. Ahí también lo tengo. Nosotamos la baloma hasta ahí un momentito, le repitimos a la boca, cuidado ahí. Después lo cogí, para el tren, el baloma botó todos los cañones para afuera, y la cosa, la la la.... Bola? Ahí cesare la Para acá y para allá ahora, ¿viste? Ahora tiene que ir para el Pino. Oye, primo, por favor, eh. ¿Cuándo todo? Se me acabó, se lo sigo. Oye, cabrero, vamos a moverlo. Vamos, ¿viste, Pedro? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, voy a poner la cámara para la parte de la comida. Sí. No me desenfoques. Y huyo, sereno. No me desenfoques. No me diga eso, un pastel de tu viejo. No, por el pastel no vas a poder perderlo. Bueno. Pero... ¿Qué tanto son aleto de la cámara? Lo veo atrás. Y el palo, ¿cuál es el teléfono? Venga, ¿para dónde vas? ¿Para aleto? No, eh, está ahí, está ahí. De hecho, no sé qué es el tipo de aleto. No, 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 no. Unas buenas puertas. Si pues encontramos las palomitas para la balance, ¿tó la subida? No, si no le hace falta cojones, como vas a tener que chinganearla duro. No, no va a tener que chinganearla porque la paloma apretó. Mirá a mí. Mira para que ellos picotean allá, mirá, mirá a mí. Eso es el tipo pegado. Eso no se lo quita nadie. Julián habló con... Pero se le va a... Tú sabes, se le enrede un poco la bolita. No, pero este está volando duro. ¿Ese no abandona, Peipo? Sí, la dejante de la hora. Sí, pero pinta. Pensé que no le vas a dejar hacer este guío. La paloma voló duro. No, deja que ella huele totalmente. Él va a volar al lado de ella. Cuando ella quita la picación, le va a decir, vamos. Vaya, para decir que no ha volado, Peipo. Ese paloma se pierde por ahí para abajo. ¿A quién le estás echando el disparo ese? Yo no me acuerdo. Eso es para ti. ¿Por qué lo matan? No, no sé. Decían que no huelan. Yo un día se los voy a asustar solos. Dicen yo asustarle la paloma, porque ese paloma se pierde. No, en la videollamada. ¿Quién fue el que te lo digo? Pues Johan, veo. Johan. Por ahí para abajo, mera. Mera, mera, mera. Qué manzanero, qué manzanero. Que si es la paloma que le sale, mera. Para donde vaya. Para donde vaya. Para donde vaya, eso va a ir con ella, Peipo. Ese es Matatán. Eso no es huevo. Mera, mira tu tocada. De ahí para adelante la han pinto guarná. Un money de pinga. Mira, viene aquí, viene aquí, viene con la paloma. Uy, 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 no me desenfoque. No, ve a pi. Estamos hablando de otro nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué anda abierto? ¿Qué anda abierto? ¿Qué anda abierto? ¿Esa es la paloma? No, esa no abandona. Esa es la paloma. ¿Qué es? Alabao. Alabao, no. No, que de aquí ninguno se la ha ido tan lejos y la ha traído. Vamos, Matatrame. Ahí, Dios. Déjalo. Ese es el Matatán. Respeto. ¿Para donde vaya, Bambi? Para la letra con el golpe en medio. Ahí, ahí, ahí. De eso. Ahí, ahí, ahí. Coño, me la estás tirando un rafadazo. Ahí, ahí, ahí. Vaya. Vaya, que ahora se pongo con él. ¡Uf! ¡Mira cómo entresanado! ¡Ay, qué me entresanado! ¡Mira! ¡Rotondita! Mira, Julio, lo que te gusta a ti. ¡Rotondita! Yo te tengo tiempo enseñando. De hecho, tú. Mira, ahí se le puso rico. Vamos, vieja. Dale. Vamos. Por donde quiera. Esto no es que de carril fijo ni nada de eso. Espíritu. Y respeto para él, Pais. Aquí en el carril fijo… A jugar al Palomito. Vamos, adentro. Hoy sí… Hoy sí lo pude. Esa va para adentro la apuñada. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero, está bien, está bien. 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 Esa le mata tanto. Sí, sí. Ha referido Marcal cinco veces aquí, lo que por ahí. ¿Qué tiempo era? Dos, cuatro, seis, cinco. Se le fue lejos porque no había vuelto que palomitas pasan. Por allá andaban batidos con otro palomitas. Se le fue lejos. Se la citan en el médico. Hay que soltarte otra. Hay que soltarte otra. Hay que soltarte otra. Se la soltó hasta el llue. No, yo te voy a decir una cosa porque lo sabíamos que no había. ¿Cuánto va el tiempo? Sí. Me gusta la ceniza. Tiene más carácter. Me puede joder a qué cosa hay. Se senta y llegan. Se senta y llegan. Se senta y llegan. Está buena. Vamos a soltársela. Confiado. Muchachos. Ahí con la misma. Un para allá, un para allá, un para allá. Estas palomitas que están soltando. Un para allá. ¿Ustedes están andando a comer esas palomas? Porque las veo picando mucho el pecho. Eso no importa. Un palo que las ha comido. Esa paloma puede ser. Ya, señores. Este es el palo viejo. Este es palo viejo. El palo viejo. Llega la gritería. Llega la gritería. Me caliente mucho. Qué menos. ¿El palo viejo? Lo va a ensayar y el Felipe. Se le va a usar. arriba si él está arriba arriba y te dije 10 minutos a por seis, esperate le dijiste 10 minutos a por seis no, él le iba a bajar para abajo pero la paloma subió para arriba él estaba arriba el paloma con un cajón como están los más están a soltar también nos parece un polio en este barrio el paloma está acá de soltar tiene una energía de pinga más fresca un poco nada malo, nada malo para los minutos aquí a hacer porque no hay un show está aquí en desierto para la próxima para la próxima arrancar bueno, mejor para que dé un poquito espectáculo también ahí, ahí, ahí ahora sí, vamos ahora sí a la blanca es la paloma sola con la paloma sola le vio bien ahora, ahí ahora, ahí vamos ahora, ahí ahora cubriendo ahora que hay que están gallinas una blanca es una de las esquinas que el palomo es rojo pero no tiene miedo y la blanca entiende el palomito no está malo en el atleto hay 30 palomas por temporada en el atleto hay 4 animales yo lo veo bien conectado yo aquí tenemos los baby food brothers los baby champions parece que cayó allá parece que la paloma es que yo lo tenía hasta ahí los palomas no 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 es que está con una paloma hay dos palomas más hay dos palomas más le va ni se lo ven si es un parino le va si es un parino le va es un parino le va si yo se lo ven si yo lo ven te lo ven pero ya cuando venga Ya se llave ya, ya se llave ya, ya se llave ya. Y ya se me la suena. Adiós. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está mejor que te me escapa o qué? No, es chiquitín. ¿Y pero no se fue mala? No, no, no. ¿Tiene su cajón allá? ¿Por qué tiene su cajón allá? ¿Lo tenías robando? No, es así. Me voy a molestar contigo. ¿Majona? Él, con haber salido, cobiado, la tuvo delante ahí, en cuatro minutos y pico, que no había cinco minutos y a la tuya. No, y se le fue por el pago oscuro. Mira aquí, mira aquí. Ahora sí. Un cenizo en cajera ahí. ¿Sabe cuál es el azúcar? Es azúcar, ¿eh? Es azúcar, el cenizo claro. No, 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 no. No, 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 no. Ese se tira, ese se tira. No, 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 no. Es que el otro pudo... Sí, sí, ese es el pudo. No, 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 no. ¿Para dónde tuve que ir a la punta de mitad? ¿Has pillado por aquí? Sí. ¿Eso que viene? ¿Tú no habías venido aquí? ¿Cómo tú no habías venido aquí? ¿Cómo tú no viniste aquí la otra vez? Mira, se ve, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Aquí estaba ahí? Véjale, el otro día cogí eso. Con la circunción. Vájale. Pichoncito, papi. A quinientos. El que quiere un hierrito de animales. Eso, mira eso. Que decían que buce tuve, no sé si hay gente. El otro día por la tarde tenía comida porque él tiene su comida ahí. Él come por la humanidad. A mí me gusta. Cuatro de esta que ya. Más los otros. Seis, ocho, siete puchones dentro de la armadura. Qué grande era un palomón. Buen, que le guste. Rápido. Se la ha puesto dura. ¿Para qué tú hagas una chinchilla? Mira la paloma. Porque estaba cerrado. Por aquí atrás. El día ese estaba con comida. Estaba acá por la tarde. Ya le gustó la paloma. Ya le gustó la paloma. Esa pingo está de pinga también. No importa, papi. Enseñale que hay aquí. Se la debo el otro. Vamos. Vamos. Vamos pinga. Vamos, viejo. Ahí. Oye, aunque no. Para la serie. Eso va a caer. Esto 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 va a caer. Aquí. Suelta ni pinga. Hace fuerte. Van a caer. Tranquilo. Como hasta tarde. Dame la cornetica. Si viene el que a bailar. Yo soy el que la aprieto. No, no, no. Yo soy el que la aprieto. Si viene el que a bailar. No, no, no. No, no, no. Ya cuatro por cuatro. Tiro dos por cuatro. Vení a caer. Se la apuró y se metió delante. Mira cómo viene yo. Ahora sí, se la rompo. Ahora sí, se la rompo. Ahora sí, que el otro le echó tiro y le dijo ahora me la digo yo. Eso es un palomo cabero. Lo voy a traer aquí pa' soltarle un pollo. Ahora mismo estaba diciendo. Llega a tirar las cosas. No, mi hermano, porque me ponen de piña aquí y aquí nadie huele paloma. O sea, el Gabriela está de piña. No, yo sí sé que a eso no hay quien se la quite, pero lo que me preocupa es el tiempo. Ya para 35, ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo cogeó el otro? 22. A ver, déjame ver qué clase sin cazos se le pique, madre. No, no hay uno en el canal. ¿Cómo es el que te dije a él? Le pon un poquito de comida a dar al pistero ahí. ¿Qué, Manuel? Ahora le vamos a hacer una inspección. Eso es trampa, no se puede. Eso va a entrar para dentro, va a entrar para sopa. Eso es inspección ahora, hermano. ¿No se están en el vera por fin a... Sí, a ceniza. ¿Qué es lo que está haciendo con Gustavio? La Maito le está dando comida a sacado. No, a los ajoyes, los ajoyes, los ajoyes. ¿Tienes que las palabras tienen hambre o sea la cara de ajoyes? No, esa es... Esa es sacabajo con el ajoyes. Lo que tú sabes, no les faja mucho a la compañía sin 3 gramos. No vale, los sacabajos, ahí está el bolo. Si ya ahora lo enteramos... Ahí está el bolo, que es sacabajo, para ver. A ver, hermano. Ya, los sacabajos no quedan ni las tripas. No, no lo cortes. No, no lo cortes. El asajacojo no quedan ni las tripas en mi casa. Me lo estoy hablando así al corazón. ¿Ya no queda nada de sacabajos ahí? Ya si la vas, ya no es más nada. Ya no es más nada. Ya no es más nada. No, no le vas a echar tiros a la p***. No te bajes, tú es un parrillo. El palomacho no te va a echar tiros. El palomacho no te va a echar tiros. No te bajas, tú es un parrillo. No me gusta. No bajas, tú es un parrillo. Se ha cerrado todo, chico. Se cerrado el cajón de todos lados. El que me vuelva a decir puchero, me va a pagar con él. ¿Oíde? Se queda donde cae. Que me vuelva a decir puchero a mí. Me va a pagar con la carita, con la carita. Es mañar alto. Yo te voy a decir una cosa. La gente dice que es paloma. Mira, vamos a dejar una cosa clara. Yuyo, ven acá. Yuyo, grábalo. Dejámosle la corneta para que no estén... Mira, vos, toda la corneta graba. Mira, te voy a dejar una cosa clara aquí. Que dice, coño, es la presa fácil la que te toque. A cualquiera le suelten esa paloma y la paloma la deja para que sepa. Vamos a estar claros. Que yo he visto palomas aquí. Al que le suelten la paloma esa... Se fue para allá, el paloma para acá y adiós. Y mira a ese animal como le dijo. Aquí no es para nadie. No lo he salido, estoy flat y salió. No, chico. No, chico. Si eso me perjudica si la paloma se puede salir. Oh, van a arreglar el punto este. Mira. Quiere decir que tampoco es la paloma fácil. Es que tiene que estar el palomo bueno. Te van a poner un bombillo aquí. ¿Te acuerdas de la encuesta que tú hiciste? Si la paloma fácil y la suerte. No, que esto no suerte papi. Aquí vale mucho el palomo. Tal vez si es un cojete, cojete, cojete no. Ah, no. Y lo otro que también hay que poner aquí, señor. Es que vinieron dos palomos diferentes. Bien metidos a quitarse la paloma. Sí, vamos a quitarlo. Ahí no hay nada para nadie. Pero ese es el matado. Oye, ese caro. Oye, ese es el... Nena. Ponga ahí. Niño. Ponga ahí. Ponga ahí. Ponga ahí. Ponga ahí. Ponga ahí. Ponga ahí. Espérate, espérate. Sele que quito. Sele que quito. Eh... Nada. El palomito ahí más o menos. Tú sabes. Si quieres unos pechoncitos, tira para acá. Cinco garitas. Ponga ahí. Mi comando es mero rico este. Eso joder. Si quieres comprar, mira. Cada vez me dijeron para comprarlo. No, yo se lo vendo. Los baby food brothers. Mira, mira. Mira para acá. Tira para acá ahí. Mira para acá. Tira para acá ahí. Mira. Tengo tres matatán ahí. Mira. Ahora sí la pató. Vamos para allá, señor. Vamos a enseñarle el trabajo. Ahí hay el palomo. Ahí hay el palomo. Ahí hay una más que el lado... La paloma así estática en el medio. No es casualidad. Ahora sí va por 22. Lleva el palomo por allá. Lleva el palomo por allá. Lleva el palo por allá. Lleva eso. Lleva una trompetica esa. Yo traigo. Aquí no hay un palomo. Me da todo el mundo a cerrar desde allá. ¿Eh? Eso es para los barcos. Claro, se queda jodido un viaje. No tenéis el radio. ¡Pam! 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 Me llamaron por el radio de la Coscale. Me llamaron el seguro mío. Me recoge. Yo pago a nueve. Me recogieron. Si no hubiera sido por esto... Y no se ven bien. Le invitéis así. Ya. No. En el medio del marketing nadie se te acerca. Y me fue a buscar el... Y no te sacas de buscar de allá arriba. Si tú no tienes seguro como tienes por suerte, te dejas para allá adentro. Te dice, pues llame a la grúa. Yo no te llevo. No, papi. Mi jeba lo que metió fue... Me tuvieron que sacarlo. Mi jeba lo que le metió fue un discurso. A la hora de la mañana metió un faro, ese que está en Fortescue. Y en Fortescue era para allá y para acá moliaje de pin. Ya. A ese palo no se le resiste, tirándole y las coge rápido. Eh, 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 eh. Te dejas. Si no tienes seguro como es por suerte. Te dejas. No, no, no. No, no, no. Ve la como anda aquí. Mira, la como anda la cuñita. Se lo dejo. No puede aguantar por lo demás. Deja, deja la que el hermano está viendo el pan. No, no, no. Estaba aquí buscando unos viejitos, hermano. Deja, déjate dulce. Deja, déjate dulce. ¿Es el hermano? ¿Es el hermano? Si, no. Traerle para acá, traerle para acá. No sé, eres el hermano. No puede decir, tú. No salgas. No puede decir, tú ten cuidado. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¿Qué va a salir? Ahora. No, no, tú. Si esta no volaba, soltale esa. Se salíamos a soltar a Artega, pero... No, me cambiaron la bola. ¿Y tú no soltame? ¿Yo? ¿Cómo que te cambiaron la bola? Te trajeron un misil. Me trajeron un misil. ¿Y qué hiciste mismo que nos cubre para allá? ¿No tiraste? No, no, no. Muchachos. Ahora voy a tirar a otro malo. Mira, una del barrio. Ah, es que se puede hacer eso. Es una sola suerte. Hay dos sueltas acá. No hay. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora vamos a jugar, si tú. Lo que no puedo hacer es una primera vez. Es que vamos a fijarse en la segunda ropa. Primero ya lo que tienes que comer. No se va. Lo que es. ¿El abullo o no? Vamos. ¿La qué? No, no hayas. No hayas. A ver. No hayas. Lo que es. La paloma es la que tiene soltera, y con la soltera de esa bruta, no creo que la luna de la mañada, volada. Y asustamos y no se va. No, y ya se apareció, pero que no entraba. ¿Por qué las cenizas son las más duras? ¿Las cenizas soltamos bien? Dos días para volver. Yo sabía que se la entuaba yo con la cobertura, lo que pasa es que me puso... ¿Dos días para cober las cenizas de Gandhi en la casa? Ya no sé si soltamos. A las 1 de la mañana soltamos una que hora de despedida, una que hora de despedida, una que hora de despedida, y de sábado, y la mujer luna, y creo que por el día por la tarde. Esto se cogió dos días por la noche. Ojito tiene pura pichona ceniza hablando ahí. Ojito, Ojito. Muchositos. Ojito. J Santiago. Oyito con el Los ojos bonitos. no lo hagas un poco la mañana que debe ser tú que ya es malo ahora por la mañana no le toca más nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.